La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En el nombre precioso de Jesús te pedimos Señor por México Bendice su suelo, su sol y sus mares Sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades Bendice a su gente a cada instante a su presidente Y a sus gobernantes Música Pon tus ojos en cada amanecer Cada vez que despiertes México Con tu mano bendita en cada ser Santifica Señor a México Bendice su suelo, su sol y sus mares Sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades Bendice a su gente a cada instante a su presidente Y a sus gobernantes Y a sus gobernantes A sus presidentes Y a sus gobernantes A sus presidentes Y a sus gobernantes Y a sus gobernantes Y a sus gobernantes Gracias.